Como le digo, hay temas. El día de hoy, el Partido Acción Nacional presentó su reforma electoral. Esto es interesante. Ya habíamos platicado la semana pasada, ¿no?, de la reforma electoral del PRI. De hecho, el video lo subimos el día de hoy, muy ad hoc, muy en tiempo. Y el Partido Acción Nacional, pues, presentó esta propuesta de reforma electoral, ¿no? Dicen que es una reforma electoral seria, moderna e innovadora para dar certeza a los resultados electorales. ¿Qué dice la reforma electoral del Partido Acción Nacional? El primero, el asunto de la sobrerepresentación. Así como el PRI, también el PAN está proponiendo evitar o establecer límites para la sobrerepresentación. Esto porque actualmente Morena, ¿no?, dicen ellos que está sobrerepresentado con la alianza PT Verde, cosa que en tiempos del PRI era injuzgable, porque ellos por supuesto que lo hicieron. Pero en tiempos del PRI era cosa injuzgable. Y recordar a usted que la sobrerepresentación es algo que el Instituto Nacional Electoral quiso regular al que se le fueron encima los diputados porque dijeron es que tú no eres quién, porque eso es un asunto legislativo y no algo del órgano electoral. Entonces, ahora, a través de esta propuesta, pues tanto PRI como PAN coinciden en establecer límites para la representación o sobrerepresentación. Esto quiere decir mayorías artificiales, como actualmente sucede en el caso de Morena, según ellos. Le repito, en tiempos del PRI, ni de broma, ni de broma, esto se habría tocado sobre la mesa, se habría puesto sobre la mesa. El PAN dice que le están apostando a una representación pura. Si un partido político tuvo el 30% de los votos, debe aproximarse lo más posible a tener un 30% en la Cámara por la que fue votado. Los PRIistas también están en este sentido. Que también dice el Partido Acción Nacional, también como el PRI, buscan alunar elecciones por participación del crimen organizado. La iniciativa panista dice, así de simple, al mínimo indicio de que fue la participación de la delincuencia organizada la que determinó el resultado, el causal es causal suficiente y sobrante para anular la elección. Pero si achucó en el PAN, o sea, me encanta esta propuesta porque estoy de acuerdo con ella, completamente de acuerdo. Si hay un solo indicio de la participación del crimen organizado en la elección, para el candidato que sea, se debe de anular. O sea, no puede quedar esa persona que quede en el segundo lugar, qué sé yo, pero no puede quedar esa persona. Pero es el gran balazo en el pie, así que qué bueno que lo hacen. Imagínense si esto hubiera estado vigente en tiempos de Cabeza de Vaca. Se acordarán ustedes cuando Cabeza de Vaca estuvo en campaña que por aquí gana, pasó un tiempo y empezaron a caerle n cantidad de narcomantas de el Cártel del Golfo. ¿Qué hay del caso de Felipe Calderón? No me va a decir que fue casualidad lo de Género García Luna con el Chapo Guzmán. ¿Qué hay de Silvana Oreoles en el PRD? Y si esto le cae a alguno de Morena, pues ni modo, le caerá a alguno de Morena. Pero se acuerda incluso del PRI, de la chapodiputada del PRI. O sea, yo estoy súper a favor de esta propuesta. Adelante, viva México, porque es más, no me importa si lo ponen en una reforma constitucional, la hagan en una reforma ley secundaria. Viva México. O sea, esta es de esas cosas que se celebran. Lo que me parece muy interesante es que evidentemente ellos se creen puros. O sea, de verdad se creen puros. Porque de verdad usted se imagina, se imagina dónde vamos a ir a parar. ¿Cuántos panistas, cuántos PRIistas vinculados al Huachicol? Deje usted eso. ¿Cuántos PRIistas vinculados al Huachicol? En municipios, por ejemplo, en Puebla, hay de presidentes municipales. Se imagina nomás esta zona chulada. Pero bueno, ¿qué propone? Aquí quizás hay una diferencia en una tercera propuesta, que es del Partido Acción Nacional. La propuesta del PRI es dos vueltas, o sea, que tengamos una elección de dos vueltas, y la del PAN, perdón, es una de tres vueltas. O sea, las primarias es algo muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Quieren algo muy americanizado. Tengamos las primarias, o sea, que cada partido haga sus elecciones, este, así rimbombantes, para que se elija de forma democrática a la persona, ¿no? Que va a quedar en su, o sea, por representante del partido político, o quién va a ser el candidato. En una, pues ya a la siguiente elección, queda el asunto de la, supongamos para presidente, pues que queda el presidente, pero si el margen es, este, aquí dice el Partido Acción Nacional, en lo que también coincide con el PRI, que si el objetivo es que el ganador de la primera vuelta no alcance la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de la votación nacional, se iría a una segunda vuelta. Los panistas, a diferencia del PRI, lo que están proponiendo es una vuelta, segunda vuelta simultánea, es decir, que el mismo día de las elecciones se voten por todas las hipótesis posibles, para efectos de que esta segunda vuelta o tercera, entiéndase, si se diera el caso, costaría en una sola. O sea, que le va a poner en la boleta, ¿qué quiere decir el PAN? Le van a poner en la boleta. ¿Quién es su primera opción? ¿Quién es su segunda opción? ¿Quién es su tercera opción? O sea, en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Para que en el momento que se vote, pues ya llega la urna, ¿quién es su votación número uno? O sea, el candidato por el que quiere votar, y en dado caso que ese candidato no alcanzara su, este, el 50%, pues cuál sería su segunda votación. Entonces, poner quizás todas las hipótesis posibles de si este no ganara y quedarían estos dos, pues por cuál votaría de estos dos. Y si este no ganara y quedan estos dos, cuál votaría de estos dos. Que estén todas las opciones ya en la boleta para que no se tenga que esperar otro día, otro mes, otra semana para hacer de nueva cuenta. Elecciones y que sea otro gasto, sino que en una misma boleta vayan de una vez todas las opciones posibles para que se pueda contemplar y entonces se sepa el ganador. Otra cosa que proponen, que también viene la propuesta de López Obrador, es la del voto electrónico. En la parte del PAN, ¿no? Están también de acuerdo con el voto electrónico porque va a permitir que el conteo de votos sea prácticamente inmediato. Amén de que otorgaría más certeza a la contienda, porque el acta sería un producto de un algoritmo, no de discusiones en una mesa de representantes. Y cuando ponen la palabra algoritmo me preocupa, porque eso como de algoritmo ya sabemos que el algoritmo se inclina a un lado o a otro, cuando en realidad no tendría, personalmente no creo que debe de existir un algoritmo en una, en un conteo de votos. Creo que simplemente debería de existir el conteo de votos, punto. No un algoritmo que podría corromperse, ¿no? Y mientras tanto el PRI que propone, a diferencia de esto, es que sean urnas electrónicas, no el voto electrónico como lo plantea Morena a distancia, porque según el PRI esto generaría, iría en contra de la certeza y la seguridad, ¿no? En un quinto punto que proponen, la defensa de las autoridades electorales. Esta era una propuesta que yo me esperaba del Partido Acción Nacional, porque le recuerdo la historia. Desde el 88 hasta el 94 fueron las negociaciones para validar, ¿no? La, pues la, la victoria de un Ernesto Cedillo y dentro de esas negociaciones, más bien de un Salinas y posteriormente de un Cedillo, en donde, pues al Partido Acción Nacional se le entrega el árbitro electoral. O sea, el árbitro electoral fue una cuota para el PAN que se habría negociado con Salinas para validar la elección de Salinas. Entonces, como el Partido Acción Nacional dijo, bueno, voy a validar que tú ganaste, aunque sabemos que no fue así, ya comprobado y dicho por varios actores políticos a lo largo de la historia, pero que nunca podremos saber la verdad con datos reales, porque, pues, Diego Fernández de Ceballos mandó a quemar las urnas, me iba a México. Lo que ocurriría, ¿no? Bajo este sentido es que es una defensa, ¿no? Ellos van por defender al árbitro electoral y esto va en contra de la propuesta de Morena de la elección de los magistrados y los árbitros electorales. Entonces, algo en lo que se oponen las tres propuestas que se han presentado en este momento es PRI-PAN por defender al árbitro electoral y Morena, no es que no lo queramos defender, es tenemos que cambiar la forma en la que se elige para que sea más fiel representante de los ciudadanos y no de los partidos políticos. En el caso del PRI, el PRI también propone que se centralicen las elecciones, es decir, que sí, que sí vuelva a ser el Instituto Nacional Electoral el que se encargue de las elecciones estatales y locales. El PAN, ¿no? Ellos sean, este, como que no lo han definido al 100%, pero podría estar sobre la mesa. Y en donde definitivamente están discrepando las opciones es en la elección de los árbitros electorales y de los magistrados. ¿Qué otro punto nace de los panistas? Las reformas electorales, en otros puntos de su iniciativa, pronuncian por unas elecciones primarias, lo que les decía, por los gobiernos de coalición, por cárcel a los servidores públicos que se refieran a temas político-electorales. Esto va en contra, por ejemplo, de personajes como López Obrador, que en este, que en las bañaleras, por ejemplo, ha hecho menciones de esto. Y esto también va en contra de la propuesta del PRI, fíjense, porque el PRI en su propuesta de reforma electoral también ponía sobre la mesa el abrir, ¿no? El estipular claramente qué es propaganda, qué no es propaganda, hasta dónde pueden hablar, como tener una mayor libertad de poder hablar en los comercios electorales. Es algo en lo que coincide en el PRI y Morena en algún punto, pero el PAN está totalmente en contra. O sea, quieren prisión, cárcel a los servidores públicos que se refieren a temas político-electorales o que violen la veda electoral de sus encargos políticos, y también que una lista B de diputados plurinominales. El PAN sigue defendiendo a los plurinominales. O sea, el PAN va totalmente a favor de los plurinominales, el PRI va por vamos a eliminar tantitos, pero también queremos que se queden plurinominales, o sea, 150 diputados de representación proporcional y 150 diputados de mayoría relativa. La propuesta de Morena es vamos a eliminar completamente mayorías relativas y proporcionales, nos vamos a quedar con diputados de lista, que sí lo vemos de esta manera, pues sí son plurinominales, pero ya no existiría el diputado un nominal bajo la propuesta de Morena. Eliminamos al candidato estrella y se quedan todos de lista y los de lista tendrían que hacer campaña, lo que a su vez le da oportunidad a la creación de partidos independientes o que ellos puedan independientemente presentar sus listas para diputados, pero el PAN nada dice sobre eliminar candidatos. O sea, eso sí, el PAN apuesta que prácticamente se mantenga la Cámara como a este momento. Prácticamente lo muestra. Quizás lo que la reforma del PAN o la propuesta del PAN abona radica en la propuesta de las elecciones internas, las primarias. Eso es quizás lo que abona el Partido Acción Nacional. Coinciden varias cosas con el PRI. ¿Qué nos vuelve a decir esto? Que sí hay manga para que puedan negociar. Sí se podría negociar en algún momento. Podría llegarse a esta negociación por parte de Morena con el PRI, con el PAN para conseguir. Recuerde usted, son 500, no es cierto, son 500 diputados. Se requieren las dos terceras partes. Requerimos, o sea, Morena, PT Verde. Si votan todos, todavía les hacen falta 54, 55 votos. Entonces, PRI tiene todavía 70 diputados. El PAN son 113. Movimiento Ciudadano son veintitantos. Entonces, Movimiento Ciudadano no ha presentado todavía reforma electoral. Ellos todavía no han mencionado nada, no han lanzado su propuesta. Pero el hecho de que el PRI tenga más coincidencias con Morena, pues le da oportunidad de negociar y quizás a conseguir uno que otro voto por parte del PAN, que yo no lo daría por hecho. Le digo de nuevo, como se lo dije en la reforma eléctrica, el PAN es el opositor, el PRI es el comodín, Movimiento Ciudadano es el wannabe, el PRD, pues, es el arrimado del PAN. Así que quizás la apuesta de Morena vuelva a ser con el PRI. Pero ¿en dónde va a radicar la importancia de esto? ¿Cómo vamos a ver que se consolide? En la Cámara sí se requiere una negociación. Aquí, hasta este momento, no conocemos un plan B de la reforma electoral. No sabemos si el presidente López Obrador tiene un plan B, quizás presentar una ley secundaria, como lo hizo con el tema de la ley minera. No sabemos todavía eso, pero si algo nos puede quedar claro es que, mientras eso no se destape, los legisladores tienen, tienen que hacer negociaciones y tienen que sentarse. A diferencia de la reforma eléctrica, ¿qué escenario estamos? Que sí va a haber este tipo de foros de Parlamento Abierto, sí se van a dar. Pero se acordará que en la reforma eléctrica los partidos presentaron sus propuestas hasta después del Parlamento Abierto y a muy poquito tiempo de la votación. Cosa distinta ahorita. Antes del Parlamento Abierto, ya cada partido está lanzando su propia bandera, su propia tarjeta. Entonces ya tenemos al PAN con su propia tarjeta de estas son mis cartas, tenemos al PRI con estas son mis cartas, o sea, ya tenemos a todos ellos diciendo estas son mis cartas, aquí están. Entonces ustedes decidan, o sea, ustedes vamos a negociar, pero ya desde un principio están diciendo, bueno, pues aquí están mis propuestas, esto es por lo que yo estoy optando en este momento. Ya sabemos más o menos cuál es la intención de cada partido político y en dónde podría caber la negociación con Morena, pero hasta este momento todavía no hay mayor información al respecto. Gracias. 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 Gracias.